Señor Ayano, si, como dice usted, nunca han tenido ningún problema en reconocer a todas las víctimas. Tiene su partido, sobre todo el Gobierno del Estado, un montón de herramientas disponibles para legislar en favor del reconocimiento real de estas víctimas. Pero, bueno, me voy a referir más a las palabras que ha dirigido a los intervinientes y a las enmiendas que se han presentado. No creo que lo de hoy sea una cuestión de tibieza ni de falta de contenido. Creo que lo de hoy es una cuestión de sensatez. Es una cuestión de que, por muy dolorosas que sean, que lo son, o condenables o desacuerdo que mostremos con las palabras del señor Otegi, no es de recibo que las palabras de un representante político que ni siquiera está representado en esta Cámara lleguen aquí para ser debatidas y, encima, para ser debatidas con un motivo muy concreto, que es hacer un discurso de cara a su galería y la construcción de un relato que es el propio y no el compartido. Porque para la construcción de ese relato compartido, como me ha dicho antes, nos hemos dotado de herramientas como la ponencia de memoria y convivencia, en la que, me reitero, les invito a que participen porque no nos sobra a nadie. Gracias. 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 Martín. Gracias. Gracias.